Hola gente bonita de YouTube Bien pues como pueden ver voy aquí manejando Vengo con la familia Están acá atrás No se alcanzan a ver pero bueno El punto es que venimos Ya casi llegando acá con los amigos De Royal Pets Porque lamentablemente Tengo a una serpiente Que hace tiempo estaba enferma Estuve internada con ellos Siento que va bien Ya casi no le he visto nada de flema Ni nada pero Pues todavía no quiere comer Todavía la veo un poco deprimente Y hace unos días le vi un poco de Saliva con un poco de sangre Entonces pues la vamos a traer A revisión de nuevo Y aparte una de mis serpientes Que les enseñe en el último video Que subí Si no lo han visto vayan a verlo Está bastante bueno de todas las serpientes nuevas Las fases nuevas que tenemos en el canal Este una de ellas No se porque De verdad me pasan estas cosas a mi Pero la mas cara La mas bonita La que mas me gusta La que mas promete Para pues poder Criar Esa es la que esta enferma Entonces pues bueno Lamentablemente se enfermo Igual parece lo mismo Empezo con moco No se Siento que es mucho Mucho tiene que ver Ese rack Ese rack este Con esos toppers El problema no En realidad no creo que sea del rack El problema es de los toppers Dejan mucho espacio Entonces pues al quedar mucho espacio Ahí les entra mucho aire Entonces bueno Pues vamos a llevarla aquí Con los amigos de Royal Pet Vamos a vernos con nuestro amigo Sergio Fonseca Y vamos a ver que nos dice Y bueno pues en lo que llegamos Por favor vete suscribiendo Vete suscribiendo al canal Que ya le llevamos Ahí le llevamos Con las suscripciones Así es que Pues suscríbete Ya sabes Dale la campanita Para que te llegue una notificación Cada que suba video Y bueno pues ya vamos llegando aquí Así es que Pues vamos Vamos a darle Y bueno pues ya De toda la mucosidad que tiene ahí dentro Y ayer sacó una cosa Te mandé foto, ¿no? Sí, una flema Una flema, pero bien grande Le estaba subiendo completamente todo Y rápido le abrí la boca Y con ese, bueno, para sacar los mocos a los bebés Se la saqué ahí con cuidado Y sí, ya como que pudo respirar Pero pues sí anda bien Mira Está enojada Sí, porque en realidad es muy tranquila Pero hoy estamos a 11, ¿verdad? Porza, tú estás enfermo Estoy de la chingada Dos, cincuenta y cinco Dos, sesenta y cinco ¿Y dos qué? Sesenta y cinco Tiene un problema respiratorio y estomatitis Bastante grave ¿Escuchaste cómo entraba y salía el aire? Sí Sin mencionar que su pieza se siente rara Se siente muy cerca Y eso lo empezó a hacer hasta, digo, apenas hace como unos días He tenido problemas ahorita con el rack que tengo Este... Que no les ha dejado, como que no las deja mudar bien Entonces me imagino como que iba a mudar Se enfermó y pues ya ni mudó Pero está así, por eso se le siente así su pie Esta está bastante enfermita Esa está bastante enfermita Esa está bastante enfermita O sea, sí ¿ Guárdala en su hotel área Guárdala en su hotel Guárdala en su? ¿Vo? Voy a checarle, a ver si encontramos algo, los problemas respiratorios muchas veces son por cambios de temperatura, estrés y en algunas ocasiones pueden ser por parásitos. Ahorita lo que vas a ver es ver si es algún parásito, lo dudo pero no está por demás descartar. ¿Qué crees que estas serpientes las dos las tenía un amigo? Incluso lo estaba teniendo tu hermano y estos redonditos son los que dices ¿no? Le vi un poco de saliva con sangre y no ha querido comer, no le he visto tomar nada de agua, ahí se ve que está flaca, ya no tiene casi nada de mucosidad, es la única ventaja que le he visto y ya casi, ya no respira jadeando, bueno ya no la he escuchado por lo menos y ya casi no ha tenido mucosidad, nada más que la poca que ha sacado, la ha sacado con un poco de sangre. ¿Desde cuándo? Nada más le pasó hace unos días y ahí no le... no he visto que lo haga. ¿Qué temperatura está? Está entre 29 y 30. ¿La sangre es muy roja? Sí, ¿verdad? Sí, pero viene con saliva, o sea no es así como que pura, pura sangre, sino que viene un poco de sangre en la saliva. Ya, vida. La sangre no precisamente tiene que estar en pulmonos. No, es que podría ser si es por la temperatura. No, el auto achique las mucosas. ¿Esto nada más pasa en el día? O sea, ¿sangra en el día? Yo cuando la he visto, la he visto en la noche, en realidad. O sea, yo cuando la he visto la sangre, la he visto yo en la noche. ¿Y desde cuándo no quiere comer? Pues desde que me la entregaron, ya es fácil desde que... bueno, desde que la tenía este Arturo. Ajá. ¿Por qué pero él sí comió, según yo? ¿O no comió? Él me dijo que no. ¿Le ofreció a Perú? Sí, le ofreció y no comió, incluso la rata me la dio a mí. Yo pensé que era porque la rata era muy grande. Incluso me dio una, pero era como de 350 gramos. Me dijo, con eso se recupera, ¿no? Pero pues no, no la quiso y yo dije, a lo mejor está muy grande y yo le ofreció más chicas y todo, pero la verdad no. ¿Cuánto empezó la última vez? ¿Tiene la receta? Estaba mojando mucho, te digo. Ahorita ya, ya no le veo flemas, ya no le he visto nada. La he visto más activa. Ya la vi que toma agua. Ajá. Entonces, lo único que sí que no, tío no ha querido comer. El problema de las pitones bolas es que, porque ellos oyer razón, dejan de comer. Sí. Pero sí hay que checar el peso frecuentemente. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto te dije que pesó? Uno trescientos y algo. Uno trescientos sesenta y cinco, pero algo así. Uno tres ochenta. Uno trescientos. Y mira, hay unos puntitos de sangre. No, sí, sí. Sí, la sangre viene de mucosas. No, sí, hay que bajarle ya la temperatura. Es por eso. Es muy probable. Porque digo, antes era por el sondeado. Pero también estaba a una cierta temperatura, creo que la estábamos manejando a 30 igual. ¿Y viste toda la cantidad que hay? Y en unas gotas de baba nada más. Ese tipo de parásitos lo que hace es estar colonizando el pulmón y causarle exudado. Un moco, porque lo irrita, lo irrita, y lo irrita, y lo irrita. Y ya me dieron ganas de hacerlo a mí uno de estos. Cuéntanos qué pasa con los parásitos. Muchas veces en los problemas respiratorios, no nada más es por estrés, también puede ser por cambios bruscos de temperatura y o también hay parásitos los cuales llegan a colonizar lo que son los pulmones y causan los problemas respiratorios por la redundancia. También, como dice mi hermano, hay vacilos, hay bacterias, hay infinidad de cosas que causan este tipo de problemas respiratorios. El chiste es dar con el clavo para dar un buen tratamiento. Muy bien, y bueno, pues ya revisamos, ya revisamos ahora. Y bueno, pues ya revisaron acá a la spider, hembra, y esta hembrita que ya les había enseñado, muy bonita. Este, están un poco mal. Un poquito, tiene una enfermedad infectocontagiosa que le están lastimando los pulmones. Ya lo, ya encontramos los agentes que le están ocasionando a cada una y ya les vamos, ya les mandamos tratamiento para casa. Y bueno, pues vámonos a la casa. Este, ¿quieres dejar algún número? Ah, claro que sí, cualquier duda que tengan, estamos por el WhatsApp, con el 5541-8889-00, o en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Royal Pets. Ya saben amigos, siempre recomendados Royal Pets. Bye. Vámonos. Y bueno gente bonita de YouTube, pues ya estamos en el hogar, ya le dimos sus medicamentos a las dos serpientes, ya está en el tratamiento de nuevo, se les cambió el tratamiento, fue bueno haberlas llevado de nuevo, la verdad es que no voy a pasar que medicamentos son y como se los administro, por una sencilla razón, lamentablemente si lo hago muchos al ver que sus serpientes tengan algo parecido, van a quererle dar esos medicamentos pensando que tal vez sea eso, y honestamente eso no es nada bueno amigos, miren en el video pasado yo les había comentado que yo pensaba que mis serpientes estaban enfermas por el cuarto de mi amigo que era un poco frío, y oh sorpresa, nada tenía que ver con los cambios de temperatura, incluso yo me sorprendí mucho, cuando la más chiquita estaba enferma me sorprendió demasiado porque aquí en mi casa no hay cambios bruscos de temperatura, entonces pues eso fue lo que me sorprendió demasiado y las tuve que llevar al veterinario. Y después de checar, si amigos, eran bacterias, entonces esas bacterias estaban haciendo que pues sacaran mucha mucosa, hubiera parecido que tenían problemas respiratorios pero no era así, entonces amigos pues nos queda más que claro como siempre les he comentado, lo mejor es ir con el veterinario zotecnista para que él sea el que nos diga, de verdad no le estemos jugando al veterinario cuando no lo somos. Y bueno pues como siempre espero que les haya servido mucho este video, suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo y nos vemos en un próximo video, cuídense mucho pero cuiden más a sus mascotas.